Hola, muy buenas a todos gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo video para el canal Joseata5TF Hoy estamos en un nuevo video donde hablaremos, bueno, hablaré yo Sobre un tema que pues, me enojo bastantillo, se los voy a decir sinceros Pues resulta, pues voy a ir al grano Bueno, como pueden ver en el titulo, estoy hablando de que si yo copio videos hacia otras personas Si yo les copio la información, si les robo los videos, lo que ellos dicen Y lo paso hacia mi canal y lo cambio un poco Pues hoy hablaremos de eso Resulta que pues, ustedes deben saber que yo ya tengo una cierta como... Bueno, yo no, él Tengo una cierta rivalidad con Mr. Iván Jess Y si voy a decir nombres, porque la mala carca ya siento, no estoy diciendo nombres Pues, yo estoy suscrito a su canal Yo, aunque no lo crean, yo estoy suscrito Yo veo sus videos de customs A veces de... analizando cosas Me gusta ver, porque a mi siempre me gusta ver las opiniones de más personas Y lo que opinan sobre un tema A ver que cosas tienen diferente con uno O todo eso, ok, todo bien ahí Hace poco subió un video donde está diciendo que se revelaran más cosas de la película, algo así Era subir una portada del cómic de Bumblebee Que justamente también la vi hoy, la vi en la mañana Y pues resulta que él después subió el video Y pues, veo que en el video todavía empieza la intro Y al principio el video dice que hay ciertas personas que le roban el contenido Agaban el contenido de su video Y se lo pasan a otro canal Y que dicen de excusa que no tenían tiempo o no podían subir el video Y lo cual dice, eso no es excusa para decir que robaste Si no tienes pruebas, que robaste y copiaste el contenido del canal de él al mío Y como voy a decir que me lo está diciendo a mí Es más que obvio, porque yo en un comentario de un fan de él Supongo que lo conoce o algo Que veo los videos de Mr.IvanJess Dijo que yo le copié Que deje estar copiando información y que lo pasa a mi canal Y yo le puse esas cosas, que yo no tenía el tiempo para poder subir eso Y pues al parecer Mr.IvanJess lo vio Y resulta que pues Ahí que ya, pues ahí está Ya me dijo que yo copié el video Que todo esto Y aquí le puedo decir algo gente Vean Yo no copié la información del canal de él Ni tampoco lo que él decía Solamente porque lo que yo decía Y lo que él Era muy parecido en los dos videos No significa que yo le haya copiado la información O que yo me haya dado cuenta de que Salía esa portada del cómic En el video de él Después la busqué Y la copié Eso no es así Porque de hecho yo Ese mismo día que salió la fotografía Del video de The Atent Si no saben de cuál estoy hablando Pues yo esa fotografía la vi primero en Facebook Vi que el compañero server youtuber Orion Pax Animation Subió la foto La subió a Facebook Diciendo que quién será este personaje Y después en el chat Yo pues dije Este personaje se me parece bastante Y yo me acordé que yo tenía una figura roja Y que se parecía Y tenía muchas similitudes Con ese personaje Que era The Atent Y yo dije Este tiene que ser The Atent Además de que Parece O es una referencia Luego de Barbicade Con Bumblebee Del 2007 El vender CGI En PNG Pues se parece mucho A la pose de batalla Que están haciendo los dos Transformers En la portada del cómic Ok Todo bien ahí Y pues resulta que Mr. Ivan Jets También dice eso Que se nota que es Barbicade Pero que él cree que no es Y es obvio Porque jamás va a ser Barbicade Y como yo dije Que supuestamente Es The Atent Y él también Ya Le armó todo el escándalo Bueno No se armó Ningún escándalo Hace un momento Pero él dice que pues Yo le copié la información Dije lo mismo que dijo él Y aquí es cuando yo te voy a decir Algo de Mr. Ivan Jets Si estás viendo este video O algún fan Porque yo no había agarrado La información que tú hiciste En un video también De la misma fuente Porque sé que la agarraste Transformers W2005 Que ahí no sé A dónde más la pudiste haber agarrado Y dijimos lo mismo Porque son similitudes Muy obvias Como lo de la pose de Barbicade De la batalla Y que se parece mucho A The Atent Porque no iba a decir Que se parecía a otro escéptico Que se parecía a un Dread Ni a Dreadbot Ni nada así Es pero Más que obvio Que no sé por qué Dices que yo te copié el video Si la agarramos De la misma Del mismo lugar Es como el caso De Orion Pax Y Ultra Prime TF Ellos dos subían Noticias de Transformers Hasta Last Night Subían la misma información Nada más que Con puntos de vista diferentes Suaves Eran hasta la misma cosa Era como ver un repollo Del video que había subido Ultra o viceversa Pero ¿En qué momento Ellos decían que se copiaban La información? En ningún momento Ellos decían eso Solamente están agarrando La información Y le están subiendo Su canal Para que los suscriptores De ellos sepan Lo que está pasando Entonces Aquí es cuando digo yo Si pasara Como una noticia De que se filtró Una fotografía De Barbicade O algo así Ya vas a decir Que también es copia Que te copié el video Porque tú dijiste No sé que Barbicade no resulta Que va a ser un Mustang Va a ser un Pontiac Firebird Y yo digo eso En un video Y tú subes lo mismo Y te das cuenta Que no va a ser Un Mustang Barbicade Vas a decir que Voy a decir yo Que tú me copiaste a mí La verdad Entonces aquí es cuando digo yo No digas que te copié la información Solamente porque En una fotografía Dije lo mismo Dije la misma opinión Casi que Dije Que tú dijiste Y yo la dije Además de que Eso De que no tuve tiempo Pues es cierto Creo que los suscriptores míos Saben que yo tengo 16 años Estuve en el colegio Y pues hasta ahorita Estoy saliendo Bueno Vacaciones Entre comillas De 15 días Por lo que voy a tener más tiempo Pero antes no tenía De hecho Cuando subí ese video Estaba en exámenes Por lo que tenía que estudiar Y más bien me había Subido al subir el video Pero yo lo subí Porque tenía que En mi responsabilidad Informar a los suscriptores míos Y O sea es que Esa es la excusa Es que Que quieres que te diga Que acabé el video tuyo Y lo copié No Es que eso no fue lo que pasó Yo lo acabé de Transformers W 2005 Pero primero lo vi De Odexpax Animation Así que Tú fuiste el primero Sin subirlo a YouTube Bueno De habla De habla hispana Se podría decir Se Escarga en español Pues También lo vi primero De Andy Supreme 99 Un YouTuber gringo Y pues O sea no fuiste el primero Yo no te copié el video a ti Si le hubieras subido ese video Ultra Ultra Prime Que es uno mucho más grande Que nosotros O Edgar Zps Si lo hubieras subido el Que es de los más fuertes O hasta no voy De cualquiera Que bueno Que no hacen esa clase de videos Pero si lo hubieras subido Les hubieras dicho Que también es copia O sea que no No sé por qué Me lo dices a mi Además de que Si ese es eso Que lo hacen Yo te lo probé Yo lo grabé de aquí De la figura De The Antent De clases Code De Remastered of Foreign Que yo tengo Seguramente tú no la tienes Y nada más Porque como yo la tengo Y yo dije Que tenía similitudes Porque es cierto En la pintura En las llantas En los espejos Yo en el mismo video De The Antent Lo expliqué Solamente por eso Vas a decir que es copia Porque tú también Lo mencionaste en el video O sea por favor De cabeza Por favor Así que bueno gente Ya con la norma Tanta polémica Porque me aperece Hacer estos temas Realmente Solamente quería hacerlo Para no quedarme callado Porque si me quedo callado Así que esto va a ir a peor Porque voy a seguir Subiendo información Que seguramente Él también va a subir Porque él sube noticias Yo también Entonces Así se los digo gente Yo no le veo nada a nadie Yo la cargo de la misma De la misma fuente Yo hasta A veces la veo antes La información Pero es que yo tampoco No tengo así Demasiado tiempo Ahora sí A partir de este día Viernes Si tengo mucho tiempo Para subir noticias Y todo eso Pero antes no Entonces No digan que yo le copio Los videos a alguien más Porque hay muchas personas Muchas 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 Hasta de habla hispana Que suben estas noticias Y ni cuenta nos damos Porque son muy pequeños Los canales Nadie le está robando La información a nadie De hecho Bueno Si se la estamos robando A Transformersw 2005 Y la estamos convirtiendo En videos Y acaso vemos que la página O los que la publican En la página Se quejan de eso No verdad Entonces para qué Se quejan nosotros Si alguien me copia Lo que yo dije En un video Yo no voy a decir Que me está copiando Porque él está dando Su punto de vista Y algunas cosas De lo que seguro Que está subiendo Es demasiado obvio Entonces ¿Por qué voy a decir yo Que me copio Si solamente está diciendo Algo muy parecido A lo que estoy diciendo yo? O sea Voy a hacer un poco Así que bueno gente Pues este fue el video Dejen de estar diciendo Que yo estoy robando videos Nadie se está robando Nada Nadie es de la misma fuente Y lo voy a decir Mil veces Para que lo entiendan Y pues ya Este fue el video Más tarde Por los que se preguntan Voy a subir un video De la historia Supuestamente Filtrada Revelada Que no es Así es a cierta Confirmada Pero lo voy a subir Para que se entretengan Y podamos tener una idea De lo que Podría pasar En la película De Bumblebee Y pues Esto fue todo Nos vemos en el próximo video Pásame un día Tarde o noche ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!